Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Elimina las zonas sin cobertura Wi-Fi. Este sistema Wi-Fi mallado de dos bandas cubre todos los rincones de tu hogar con una señal Wi-Fi potente y hasta 1500 mbps de velocidad. Control sencillo, configuración en tres pasos y administración fácil con la aplicación a sus router. Protección actualizada. La seguridad de red gratuita de por vida con tecnología Trend Micro ofrece la privacidad de todos los dispositivos conectados. Controles parentales, el filtro de URL y la programación te permiten mantener a tu familia contra contenidos inapropiados y evitar un uso inadecuado de Internet. Compatible con iMesh, combina el ZenWiFi con otros routers iMesh para crear un sistema Wi-Fi más potente y versátil. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.